wey qué tal saludo mi gente nos encontramos aquí con un chamaquito que tiene un talento extraordinario él me dice a mí que él puede pelar un coco con la boca eso es verdad yo tengo un coco aquí el coco mire mi gente del coco él lo va a pelar con la boca supuestamente él puede probarlo con la boca y se lo vamos a dar para que lo pelé mi gente vean esto que esto es insólito esto un talento que él tiene que no todo mundo que lo tiene con la boca pero un coco maestro tenga su coco oye yo tengo varias cosas que yo tengo porque yo puedo hacerle pero le voy a hacerse primero para que vea que a los que yo no relajo con eso eso comida para mí ay mi madre ay dios mío mi gente levanta la cabeza que la gente vea levanta la cabeza que la gente vea estaban aquí insólito aquí no ha hecho eso nadie lo ha hecho nadie no ha hecho nadie no no No, 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 no. No, 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 no dios mío no creía y míralo hay los pelos con la boca ay dios mío ay dios mío el tiempo sin hacerlo tengo más vídeos por ahí hoy el que le gusta el vídeo que me diga que lo que le voy a subir el activo es activo activo conferimos en la casa ya hablamos ya será fue la casa activo con los tigres míos con los tigres míos demostrando los talentos aquí naranjo si muestra el coco eso es y la gente no cree en eso